Amén. Aleluya. Amén. Buenos días, Dios un bendiga a todos. A todos que te convenís. Es un placer y un honor para mí estar con vosotros. Amén. Con la meta de compartir un cuento con vosotros. Aleluya. Porque saben, nada puede dar el hombre si no antes no lo recibe de él. Así que si hay que darle la gloria a alguien. Entonces, si hay que darle la gloria a alguien, dénselo a Dios. Aleluya. Nosotros solamente somos instrumentos que Dios utiliza en su misericordia. Somos solamente los instrumentos que Dios utiliza en su misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bien. Vamos a intentar traer algo que Dios ha puesto en mi corazón. Vamos a hablar de un personaje. Vamos a hablar de un personaje. No sé aquí. Pero donde voy, en las iglesias que voy. Je ne sé pas ici, pero en las iglesias donde voy. Es un tema que no todo el mundo lo toca. Pues, para tocar este tema, hay que estar bien empapado de este tema. Claro. Para tocar este tema, hay que estar bien empapado de este tema. Claro. No lo traigo para que vosotros digáis, ah, que mensaje. No, no. Lo traigo porque es lo que he sentido de parte de Dios. Y no voy a traer nada nuevo. Je le voy a aportar de nuevo. Creo que vuestro pastor, mi hermano Juan, pues ya lo habrá traído. Yo creo que vuestro pastor, él ha déjà amené. Tú dirás, si tú crees que él ha traído, ¿para qué no lo traes de nuevo? Pero tú te dirás, si tú crees que él ha traído, ¿para qué no lo traes de nuevo? Para que no se nos olvide. Para que no se nos olvide. A veces, me esperaba una palabra. Des fois, no entiendo una palabra. Y el niño pasó por el lado, me distraje y me se pasó por el. Bien, pues hoy, veo que no hay por lo menos muchos niños. Nadie te va a distraer. La palabra que en ese momento estabas esperando, hoy te la puede traer el Señor. Y vamos a hablar de un personaje que en muchos sitios se tiene por descuidado. Se trata nada más y nada menos que de la persona del Espíritu Santo. Juega un papel muy importante en el mundo cristiano. Tan importante que es el que está gobernando el mundo cristiano hoy día. Que es el que gobierne el mundo cristiano hoy día. Es él. Bendito sea el nombre del Señor. Si no hay Espíritu Santo No hay iglesia No hay siervo No hay vida espiritual Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya Vamos a ver Vamos a ver Libro de Juan Capítulo 16 Verso 13 Pero cuando venga el Espíritu de verdad Él os guiará a toda la verdad Oramos al Señor y le pidimos a Dios que nos hable Venga mi hermano Juan Él presenta mi persona Y le pide a Dios que nos hable a todos Señor quiero alabar tu nombre y ensalzar tu gloria Padre tu palabra más tan predicada Señor Le suplico primeramente Señor que le dé la facilidad Señor La unción del Espíritu a tus siervos Y el rey de la facilidad Señor Para que esta palabra pueda llegar a la cita a los corazones Que están aquí al auditorio y escuchando Señor Gracias te damos Padre mío porque vamos a salir bendeciendo al Señor En el nombre de Jesús Aleluya 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 Gloria tenga su nombre Aleluya El Espíritu Santo Es el personaje Que a veces pues lo pasamos por alto Y claro Tenemos como en primera plana Tenemos a Jesús El Dios claro está Pero El Espíritu Santo no Y sin embargo Es el que nos revela Es el que nos guía a toda la verdad Como he dicho repito Es el que gobierna El mundo cristiano Aleluya Es el que gobierna el mundo cristiano Y no es el mundo de Marsella O de Francia No Es el mundo entero Porque el mundo entero Todos tenemos El mismo Espíritu Bendito sea el nombre del Señor Aleluya A ver si me puedo Aclarar un poco la mente Porque he estado allí Y resulta de que Recibía tanta información Aleluya Dice la Biblia En Génesis En el principio Creó Dios los cielos y la tierra Y la tierra Y la tierra estaba desordenada Y vacía ¿Cómo puede ser Que Dios Haga una creación Que Dios haga algo Que Dios fasse quelque chose Y lo haga malamente Y lo haga mal En mi mente No entra Y la tierra Y la tierra Esté desordenada Y vacía Aquí ha pasado algo Hay algo que no va No puede estar Lo que tú has hecho Desordenado Bendito sea el nombre del Señor Aleluya Si leemos el libro de Isaías Capítulo 14 Verso 12 Verso 12 Dice ¿Cómo caíste del cielo Oh lucero Hijo de la mañana Cortado fuiste por tierra Tú que debilitabas Las naciones Que decías en tu corazón Tu veré Lo al cielo Lo alto Junto a las estrellas De Dios Levantaré mi trono Y en el monte Del testimonio Me sentaré A los lados del norte A l'extrémité De cet envión Sobre las alturas De las nubes Subiré Seré semejante A l'Altísimo Seré semblable Au très haut Mas tú derribado Eres hasta el Señor A los lados del abismo Dice Se inclinarán a ti Los que te vean Te contemplarán Diciendo Es éste aquel varón Que hacía temblar La tierra Que trasferno Los cielos Que puso el mundo Como en un desierto De reducir el mundo En un desierto Se dan cuenta Ahí está el problema El querubí Antes de ser Perdónenme la palabra Tenía falta ¿Tenía falta Dios De que un querubín Guardase el monte santo? Yo pienso que no Entonces ¿Por qué Dios Lo ha hecho así? Cuando estemos en el cielo Les preguntaré Yo por lo menos Para eso No tengo respuesta Pero claro Él se vio Con tanta sabiduría Con tanta inmosura Y sabiduría Repito No había En los cielos Apartando Dios Una creación Con más sabiduría Que Él Que Él dijo Subiré a lo alto Junta las estrellas De Dios Levantaré Mi trono Junto Ensemble Y seré Semejante A la altitud Él nos ha dicho Estaré por encima De Dios Porque por encima De Dios Nadie puede subir Él es el techo No se puede subir Más Pero Él dijo Voy A ponerme A la altura De Dios Yo cuando He recibido esto Le dije Señor ¿Por qué quieres Ser igual a ti? Y yo He recibido Lo transmito A vosotros Es lo que yo Recibido Porque yo siento Igual a Dios No me tengo Que someter No tengo Que obedecer Haré lo que yo Quiera Cuando yo Quiera Como yo Quiera Y no tengo Que obedecer Ni someterme A Dios Porque soy Igual a Él Bendito sea Bendito sea el nombre En nombre del Señor Hay gente Hay gente A lo mejor A ti no Pero En otros Que dice Bueno Yo me someto A la palabra Al ciervo Déjame decirte Si no te sometes A Dios Al ciervo No te está Sometiendo A Dios Ah no Yo me someto A la palabra Bien Te voy a mostrar Un versículo Si tú quieres Someterte A la palabra Y no te sometes Al ciervo Hay una contradicción En tu mente En tu corazón Y hay una contradicción Hebreos 3.17 Hebreos 3.17 Si mal no recuerdo Si me rappelle bien Submeteos a vuestros pastores Porque ellos pellen Por vuestras almas Como quienes han de dar cuenta Con alegría No quejándose Porque esto no es provechoso Hay algo que he dicho Bueno Obeísse a vos conductas De nier pour eux De la différence Car ils veillent Sur vos âmes Comme devant En rendre compte Qu'il en soit Si tú quieres Someterte a la palabra Sometete al ciervo Ahora bien Cuando yo tengo La oportunidad De decirlo Yo lo digo Y saben por qué Lo digo Porque yo ya he pasado Por ahí Y te voy a decir Sometete al pastor Al luego me matará Pero bueno Mientras tanto Yo aquí tengo el poder Luego Como Yo me parece a mí Que corre un poquillo Más que Saldrá correr De pañales Submeteos a vuestros pastores Pero no someteros A los caprichos Del hombre Porque hay el hombre Que quiere que la iglesia Se someta a sus caprichos No, 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 no A los caprichos Del hombre No someteros Nunca, jamás Ahora someteros Ahora someteros A la administración Que el ciervo Te trae de parte De Dios Esto me llevó Un día A que Dios Me puso esto En mi mente ¿Por qué? Porque yo siendo Candidato Me tuve que someter A muchos caprichos Del hombre Y si no me sometía A los caprichos Del hombre Hoy este personaje No está aquí Predicando Sur la palabra Bendito sea El nombre del Señor Entonces dije Señor Eres tú Que me has llamado No has sido El hombre Que me ha puesto Señor Dame la fuerza Para aguantar A los caprichos Del hombre Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Y Dios Me capacitó Me dio la fuerza Y es por eso Que estoy hasta aquí He llegado Bendito sea El nombre del Señor Ahora bien Luego Luego entraremos En la palabra Ahora bien También recibí Algo tremendo Juan Hay administraciones Esto no se lo he escuchado Decir a nadie Ni a predicar a nadie Por lo menos Hasta donde Todas las iglesias Que yo he estado Hay administraciones Que no son bíblicas Que no son bíblicas Si no son bíblicas A mí no me las traigas Si no son bíblicas A mí no me las traigas Espérate No corras tanto Que tu mente No corra tanto Hay administraciones Que no son bíblicas Pero que son buenas Para el crecimiento De la obra Que son buenas Para la obra Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Y digo yo Si hay una administración Buena para la obra Que hace de bien A la obra No es bíblica Pero está haciendo De bien a la obra Digo yo ¿Por qué la vamos a refusar? ¿Por qué vamos a decir? Ah no es bíblica No me la traigas No, no Pero si me hace de bien Si la obra crece A ver Si la obra crece Es porque Dios Está en el medio Pero hay administraciones Que sí Que hacen de bien Pues vamos a someternos Que no todas las administraciones Serán así Todas las administraciones Serán de parte de Dios Pero de vez en cuando El siervo Trae alguna administración Así de esa manera Pues vamos a aplicarnos Hebreos 13 y 17 Vamos a someternos Bendito sea El nombre del Señor Aleluya Mi alma te alabas Sonríe al que Cristo Le salva Aleluya Yo decía Señor ¿Qué tiene esa palabra? Si casi ya la tenemos Por olvidar Pero cuando lo dice En Isidón Sonreímos ¿Qué tiene esa palabra? Te voy a decir Esa palabra Tiene vida Tiene gozo Tiene alegría Y es lo que necesitan Nuestros corazones El gozo Y la alegría De parada de Dios Y cuando nos dicen Sonríen Que Cristo te ama Se crea en el corazón Una revolución Una revolución De alegría Y lo manifestamos Al exterior Cristo nos ama Bendito sea En nombre del Señor Aleluya Aleluya Hemos visto El porqué la tierra Está desordenada Y vacía Bendito sea En nombre del Señor El libro de Génesis Capítulo 1 Verso 2 Verso 2 Dice Y el Espíritu de Jehová Dice Se movía por encima De la sangre Hay otra versión Que dice Y el Espíritu de Jehová Revoloteaba Por encima De la sangre Esto está hablando Como de una paloma Y una paloma Es símbolo Del Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Es no más Ni menos que Dios Esto Yo tengo conocimiento Que la iglesia Ya lo sabe Que el Espíritu Santo Es Dios Está el Padre El Hijo Y el Espíritu Santo Pero usted Son uno Son tres personas Pero un solo Dios Bendito sea En nombre del Señor El libro de Deuteronomio Si mal no recuerdo El libro de Deuteronomio Si yo voy a ver El chapitre 6 Dice Oye Israel Jehová tu Dios Jehová Uno es Bendito sea En nombre del Señor Aleluya Dice Y el Espíritu de Jehová Se movía Por encima De la sangre Y la sangre Se movía En el Espíritu Santo Esaías 14 El enemigo Destruye todo Cuando cae Desde los cielos A la tierra Cuando quiso ser Igual a Dios El Señor El Señor Lo tiró Por tierra Dice ¿Cómo caíste Del cielo O lucero Hijo De la mañana Cortado Fuiste por tierra Cuando él Cuando cae Lo destruye Todo Si mal no recuerdo Lucas 10 18 Si mal no recuerdo Dice Que El enemigo Cayó Como un rayo A la tierra Porque Jehová Lo tiró Y un rayo Cuando cae En un sitio De la tierra Lo quema Todo Lo destruye Todo Cuando ha caído La tierra Lo ha destruido Todo Por eso Que la tierra Está desordenada Y vacía Según lo que yo Entiendo Por medio De los pasajes Biblios Bendito sea El nombre Del Señor Aleluya Y el Espíritu De Jehová Se movía Por encima De las aguas Señores Iglesia Cuando el Espíritu De Jehová Se mueve Algo Tiene que Acontecer No podemos Estar De la misma Manera No podemos Quedarnos Con la misma Personalidad Que tenemos Dios Entra en el corazón Y lo cambia Todo Cambia Los muebles Lo cambia La decoración Cambia Todo Cambia Hasta la Personalidad Lo que éramos Antes Ahora Ya no somos Ahora Somos Personas Diferentes Hemos Cambiado Porque Él Ha entrado En el corazón Y nos ha Cambiado Hasta la Forma De pensar Los hombres Antes Pensábamos En divertirnos Por medio De la De la Juelga Hoy Nos divertimos Por medio De una Misión De una Reencuentra De un Curto Donde Se mueva La Mano De Dios Donde Donde Dios Nos Conmueva El Corazón Nos ha Cambiado Por Completo Y aquí También Pas C'est Igual Ha Cambiado Y Ha Puesto En Orden Lo que L'ennemigo Te Ha Destrojado Libro De Los Almos 104 Versículo 30 Envia Tu Espíritu Y Renueva La Fata La Tierra Renouvelle La Face De La Tierra Genese Capitulo 1 Verso 3 Verso 9 La Parole Va Déclarer Que Volvió A Traer De Nuevo Y A Reconstruir Lo Que Antes Ya Est Habit Lo Que Le Destruyó Dice Ajuntese Las Aguas En Un Lugar Y Descúbrase Los Ecos Y Dijo Sea La Luz Y Fue La Luz Bendito Sea En Nombre Del Señor El El Trabajo Del Enemigo Lo Que Quiere Es Entrar En Las Casas Es El Corazón Y Destrozar Lo Destruir La Maison Entier Destruir Lo Todo Pero Cuando Viene El Espíritu El Trae Orden Y Arregla La Vida Bendito Sea El Nombre Del Señor Aleluya Aleluya Él Es Omnisciente Son Los Mismos Atributos Que Tiene El Dios Padre Exactamente Igual Él Es Omnisciente Lo Sabe Todo Isaías Capítulo 40 Versículo 12 13 A ver Si Lo Tenemos Por aquí Si Yo Lo Veo ¿Quién es el Espíritu de la Iglesia? ¿Quién es el Espíritu de Jehová o le pidió consejo? No hay nadie que le enseñe a el Espíritu. ¿Tú me puedes enseñar a mí? ¿Yo te puedo enseñar a ti? ¿Tú me puedes dar un consejo? ¿Yo te puedo dar un consejo? Pero fíjense, para yo pedir un consejo, ¿Le voy a pedir un consejo a alguien más anciano que yo? En este caso, le voy a pedir a un anciano que sea mayor que yo. No le voy a pedir a un joven porque no tiene tanta experiencia. ¿Le voy a pedir a un anciano que tiene más experiencia? Para eso son ancianos. Las mujeres, las jovencitas, le van a pedir consejo a las ancianas. Pero díganme, ¿Qué anciano le pide consejo a otros? Ningún anciano le pide consejo a otros ancianos. ¿Por qué? Porque lo primero que dice, si él es igual que tú, Pero sin embargo, él es el anciano de día. Él no le pide consejos a nadie. Él es el que aconseja. Cuando quiera saber algo, ves al anciano de día. Ves al lucero de la mañana. Él es el que te da consejos. Dice su cabello blanco como la blanca lana. La vida va a decir que sus cheveux son blancos como la blanca lana. Bendito sea el nombre del Señor. Está hablando de sabiduría. Él no le pide consejos a nadie. Él no tiene falta. Él se aconseja él solo. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Él es omnisciente, lo sabe todo. Aquí hay un versículo que me encantó, tremendo. Dice Juan capítulo 4, verso 24. Juan capítulo 4, versículo 24. Dios es Espíritu. Y los que le adoran, es necesario que le adoren el Espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. Si usted lee el capítulo 4 entero, entre medio de las Escrituras, hay señales que te llevan a otros pasajes. Y se van a mandar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y tanto el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, ya lo saben ustedes, no les aprendo nada, pero los tres son Dios. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Dice, Dios es Espíritu. Y los que le adoran, que le adoren el Espíritu y en verdad. Y vamos a acoger las personas del Espíritu Santo. Yo no voy a decir nada. Piénsenlo ustedes y díganlo ustedes. ¿Se puede adorar al Espíritu Santo? No tengan miedo. Yo no digo nada. Pero dice la Biblia, Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Dios es Espíritu. Tanto habla este versículo del Padre, como del Hijo, como del Espíritu Santo. Hay otro versículo que dice, a Dios adorará y a Él sólo servía. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Luego que no se diga lo que yo no he dicho. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Yo lo he dicho y lo he dejado en el aire. Primero de Corintios, capítulo 2, verso 12. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios. Por lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las palabras que enseña el Espíritu. Aquí toca hablando de Pablo. Pablo es un hombre enseñado a los pies del cabalier en el Antiguo Testamento. Un doctor de la ley. Y está enseñado por él. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. En cierta ocasión, le está hablando sin mal no recuerdo a un rey llamado Agripa. Y ahora yo me estoy imaginando a este hombre a ser el rey Agripa. Atómico mirándolo y escuchándolo con la boca abierta. Y Pablo hablándole de Dios. Un momento dado, el rey Agripa pega un repugio. El rey Agripa pega un repugio. El rey va a comenzar a... Y se le queda mirando. A s'agiter, y le dice, Pablo, las muchas letras te importan loco. Y va a decir, Paul, todas estas letras-la toman du coup. Por poco me convences a ser cristiano. Tu me convienes por peu a ser cristiano. Que palabras no le hablaría Pablo. Quelle parole no le parlería Pablo. Pero, señores, no son las palabras de Pablo. Son las palabras de Dios transmitidas a través de Pablo. Y cuando las palabras de Dios tocan un corazón, se transforma, se cambia. No podemos ser las mismas personas. Vamos a dejarnos cautivar por las palabras de Dios. Vamos a dejarnos cautivar por el Espíritu de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. El Espíritu prohíbe. Lo Santo Espíritu entendí. Van Pablo y Silas. Paul y Silas van. Camino de Asia, Betania. Y van a predicar la palabra. Y van a precher la palabra. Pero de noche, se le muestra una visión a Pablo y ve un barón macedonio de pie que le dice, Pablo dice, Pablo vente a Macedonia, teníamos falta aquí. Y dice Pablo, y dimos para el Espíritu. y dimos por asentado que el Espíritu de Dios, que Dios nos tentaba a Macedonia. Para predicar la palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Él es omnipresente. Él es omnipresente. Se encuentra en todos los sitios. Él es en todos los angloes. Salmo 139, versículo 7. Salmo 139, versículo 7. ¿Dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? No podemos irnos del Espíritu de Dios. No podemos escondernos. 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 Hay un verso que dice, ¿Dónde te metteras que el ojo de Jehová no te pierda? El versículo 7. ¿Dónde te cacheres-tu que el ojo de Jehová no te pierda? ¿Dónde nos escondamos allí? No podemos escondernos. El ojo de Jehová no te pierda. El ojo de Jehová no te pierda. La Bible dice que el ojo de Jehová no te pierda. El ojo de Jehová no te pierda. No hay nada que se esconde en la mirada de Dios. Y tú dirás, ¿Y entonces por qué le preguntó a Adán, ¿Adan dónde estás tú? Entonces tú dirás, ¿alors por qué le preguntó a Adán? ¿Adan, dónde estás tú? Pensamientos míos. Para que Adán tuviese la oportunidad de arrepentir. No, Señor, tu venías de me escondir. No, Señor, j'ai eu peur y me escondí. La mujer que tú me diste La femme que tú me díste Siempre hay alguien que tiene la culpa. La culpa nunca es mía. La culpa nunca es nuestra. La culpa es de los demás. C'est todo el otro. Pero señores, ya hay tiempo de dejar de echar la culpa a los demás. Si la culpa es mía, es que el pastor no me visita, es que el candidato no me saluda, es que los hermanos no tienen cuenta de mí, pero no está Dios contigo. Si está Dios contigo, es suficiente. Dijo Pablo, todo lo puede un Cristo que me falta de mí. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria tenga su nombre. Aleluya. Él es omnipresente. No podemos escondernos de la mirada de Dios. Salmo 66, versículo 7. Él se enseñorea con su poder. Él se enseñorea con su poder para siempre. Sus ojos atabayan sobre las naciones. Los rebeldes no serán enaltecidos. Aleluya. Porque el Espíritu nos da a la mirada de Dios. Porque el Espíritu nos da a la mirada de Dios. nos da a la mirada de Dios. Apaga, versículo 7. Él se enseñorea con su poder para siempre. Aleluya. Sus ojos atarayan, vigilan las naciones. Es decir, el mundo entero. Y los malos no van a obtener la victoria sobre los hijos de Dios. Y los malos no van a obtener la victoria sobre los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu nos da la victoria. El Espíritu está con nosotros. Dice la Biblia. ¿No sabéis que sois casa de Dios y templo del Espíritu Santo? Somos templos del Espíritu Santo. El Espíritu vive aquí. En nuestra persona. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Dios vive en nuestro interior. Él es omnipotente. Él es todopoderoso. Él es todo puissant. El enemigo tiene poder. Él es todo puissant. Pero nuestro Dios es todopoderoso. Él es todo puissant. Bendito sea el nombre del Señor. El libro de Job capítulo 33 versículo 4 dice El Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. y el soplo del Omnipotente me agrega la vida. Yo he partido este versículo en dos. Yo he partido este versículo en dos. Dice El Espíritu de Dios me hizo. Él va a decir El Espíritu de Dios me hizo. Vamos a Lucas capítulo 1 versos 34 y 35 A Lucas capítulo 4 versos 31 Todos conocemos este versículo Está María una mozita y ahora se le presenta un ángel de parte de Dios y le dicen María bienaventurada eres vas a concebir y vas a tener una criatura todos conocemos la historia Señor todavía no estoy casando el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Artísimo te cubrirá con su sombra y el Santo Ser que nacerá será llamado Hijo de la Mía pero me llama la atención a que para el nacimiento de Jesús ha participado el Espíritu Santo ha pasado mucho tiempo y se pasa mucho tiempo ha muerto Jesús pero en el libro de Romanos capítulo 8 versos 11 si mal no recuerdo le ha dado vida ha resucitado de nuevo a Jesús Él ha participado en el nacimiento pero es el que le ha dado vida cuando el cuerpo estuvo muerto Él es el que tiene todo poder Él es todo poderoso pues es Dios dice el Espíritu de Dios me hizo y el soplo de la Omnipotente me dio vida libro de Genesis capítulo 2 versos 7 si se hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejante y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente bendito sea el nombre del Señor aleluya vemos que todos los atributos que tiene Dios Padre todos estos atributos los tiene todos estos atributos los tiene el Espíritu es un personaje que muchos lo hemos tenido por olvidar pero pero ¿sabes? es Él que nos está gobernando y si nos parásemos un poco más a darle un poco más de atención creancelo nuestra vida sería un poco más rica en la presencia de Dios tenemos gozo recibimos la presencia de Dios no hay duda pero si le haciéramos un poco de más caso otra cosa seria tuvieron más gloria más bendición más revelación Dios se moviría en nuestra vida de otra manera mejor y diferente bendito sea el nombre del Señor no hay que ser fanáticos porque Dios no quiere el fanatismo pero sí entregarnos al Espíritu todo lo posible no he intentado enseñarnos nada solamente he traído lo que Dios ha puesto en mi vamos a dejar que el Espíritu se mueva en nuestra vida saben el Espíritu es una persona habla enseña dirige tiene sentimiento pues se entristece se entristece cuando cuando hacemos acciones malas y te voy a decir cuando se entristece cuando una persona hace algo que no va a hacer algo mal no te sientes mal te das cuenta hombre que mal me he portado con el hermano y te encuentras triste y te encuentras triste es ni mal ni menos que el Espíritu revela desde el interior al exterior bendito sea el nombre del Señor así que no le hagamos el triste que el Espíritu que el Espíritu se entristece sometámonos a Dios hasta aquí lo que yo he recibido para mí y le he transmitido para vosotros oramos al Señor gracias bendito Padre